Amor Amor El ropán se echó cumbia Estoy sentado aquí Estoy pensando en ti Porque te amo Porque te amo Estoy sentado aquí Estoy pensando en ti Porque te amo Porque te amo Y yo no es algo prohibido Tú eres la mujer de mi mejor amigo Como yo de ti me enamoré Sabiendo que tú Me querrás ser El romance de chocumbia La J, J Yo sé que tú no eres feliz Y que estás enamorada de mí Por favor Díselo Yo sé que tú no eres feliz Y que estás enamorada de mí Por favor Díselo 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 Estoy sentado aquí Estoy sentado aquí Estoy pensando en ti Porque te amo Porque te amo Y yo no es algo prohibido Tú eres la mujer de mi mejor amigo Como yo de ti Como yo de ti me enamoré Sabiendo que tú Me querrás ser El romance de chocumbia La J, J Yo sé que tú no eres feliz Y que estás enamorada de mí Por favor Díselo 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 LJD Facebook La J, Red, Cumbiro Díselo Díselo Gracias.